Cada semana del mes, la Asamblea Municipal del Poder Popular con el Consejo de la Administración visitan demarcaciones de los consejos populares. En esta ocasión, la demarcación de Marea de Portillo en el municipio de Pilón, con sus seis circuncripciones, fueron objeto de control, chequeo, además de encuentros, entrevistas y reuniones con los grupos de trabajo comunitarios. Esto es un momento que les permite a los pobladores de conjunto con los delegados evacuar dudas, buscar alternativas y soluciones con recursos endógenos y dar respuesta a problemas locales con la participación colectiva. En esta demarcación se encuentra ubicado el Complejo Turístico Club Amigo, la VPC importante para el municipio por los resultados en el plátano fruta gran enano, conocido como el microyeg, la Reserva Ecológica del Macío, entre otros de interés económico y social del territorio. Solo hay que trabajar para garantizar el bienestar del pueblo pilonense. Vilma Vilén Hernández, en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.